Los eventos deportivos que conmocionaron al 79 Los atletas que hicieron rugir de emoción a la fanaticada mundial Los grandes triunfos de quienes perseveraron con voluntad de acero y maestría insuperable Este viernes a las 8 en El Resumen Deportivo del Año Volviendo a vibrar con cada encuentro, cada juego, cada pelea, cada competencia Este viernes a las 8 en El Resumen Deportivo del Año por Benevisión El Resumen Deportivo del Año